El Contralor del Estado de Oaxaca, José Ángel Díaz Navarro, señaló que siguen adelante las 50 auditorías en las que se encontraron mayores elementos, por lo que aproximadamente en dos meses podrían empezar a tener los datos exactos y cerrar las auditorías con sus probables responsables. Tenemos abiertas todavía las 50 auditorías, se ha ampliado el tiempo de resolución porque hemos estado encontrando mayor documentación, mayores elementos. Mucha colaboración por parte de las dependencias y esto ha hecho que nos ampliemos un poco para el cierre. Yo considero que en los próximos dos meses empezaremos ya a tener los primeros resultados ya contundentes, con auditorías cerradas, con probables responsables y en su momento con investigaciones abiertas de otro tipo. Asimismo dijo que siguen sus cursos las investigaciones en contra de 320 funcionarios y exfuncionarios de la administración anterior por actos irregulares. Indicó que aunque no se pueden dar nombres hasta que se compruebe la responsabilidad, podría ser dentro de poco tiempo cuando ya terminen estas indagaciones. Estamos trabajando con mucha coordinación con la Secretaría de la Función Pública y con la Secretaría Superior de la Federación, con 320 procedimientos de responsabilidades de exfuncionarios, en su momento funcionarios que siguen en activo, de los ejercicios anteriores que han quedado pendientes de resolver. Tenemos avances importantes y yo creo que dentro de poco podemos empezar a darles información ya con nombres y con este tipo de asuntos que serán ya del dominio público. Como se recordará, uno de los funcionarios a quienes se les fijaron responsabilidades fue al ex titular de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, quien se encuentra en proceso en el penal de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexis Pinoza.